hola pefóbicos bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación estamos con buster de ava qué tal bienvenido y vamos a hablar de vuestro juego reciente reciente exactamente nuevo lanzamiento una licencia de cómo se llaman ellos en blackrock pero bueno es el distribuidor blam sería la editorial original originalmente lo hicieron francesa eso es y entonces bueno pues celeste la verdad es que ha sido uno de los éxitos de este año de ese tuvo muy buena muy buena acogida llegó a votar durante la feria y bueno pues tenemos la suerte de que hemos podido conseguir la licencia para traerlo a castellano y la verdad es que estamos muy contentos un juego muy divertido muy sencillito y la verdad es que vistoso como pocos juegos si me permites lo voy abriendo por favor por favor este sí que se puede explicar bien porque es sencillito este lo vamos a explicar completo porque este es muy facilito entonces que tenemos nos vas contando muy bien por un lado el manual perfectamente traducido a castellano sencillito no y muy fácil realmente además con un montón de ilustraciones un montón de ejemplos de juego para que se entienda bien cada cada eso es perfecto vale y luego un pequeño resumen final que hay montaje veo aquí montaje pero del barco del barco exactamente montaje que esto va muy mola eso es entonces para el juego viene como veréis ahora con un barquito que es súper chulo que tienes que montar y que es donde van a estar los los personajes no los jugadores no me da tiempo a montarlo supongo no bueno no porque está aquí está aquí la imagen también para que la vea la gente que bueno que es importante porque es muy pondré alguna imagen aquí también para que lo veáis porque es importante es muy visual el juego el juego de verdad es de esos juegos que entran por los ojos no lo que estoy sacando aquí explicando venga pues entonces tenemos por un lado las losetas vale diferentes losetas por un lado tenemos a los personajes jugables vale que digamos que bueno son esencialmente iguales pero cambia el color pues para que cada jugador sepa ahí pero no sé luego tenemos también las diferentes ubicaciones las diferentes paisajes por los que vamos a hacer nuestro viaje el juego está inspirado en la historia de Gulliver vale entonces digamos que lo que vamos a hacer los jugadores es que vamos a ir explorando los diferentes mundos de celestia vale y en cada uno de ellos pues vamos a tener que intentar avanzar más no entonces digamos que el objetivo del juego es hacer el viaje completo vale entiendo lo que vamos a hacer es que en cada paso del viaje vamos a poder decidir si seguimos el viaje o si nos quedamos en la isla en la que estamos vale en la última ubicación hay más islas y luego tenemos estas y luego tenemos estas también se pueden sacar así exactamente así lo vamos viendo ya sobre la mesa que se verá mucho más claro cómo funciona la mecánica vale entonces cada una de las losetas tiene un valor diferente vale como pueden estar ordenadas de alguna forma tienes que estar ordenadas siempre en orden ascendente entonces lo vamos a hacer así entonces se puede claro que sí sin ningún problema vale vale entonces mira si quieres ponemos estas estas serían las últimas pero vamos sería eso llegaríamos hasta el 25 vale entiendo vale entonces cada una de estas ubicaciones tiene asociado un mazo de cartas a un mazo entero eso es entonces este mazo de cartas es donde están los puntos del juego vale entonces digamos bueno pues tenemos aquí pues por ejemplo estas serían las de la primera ubicación vale vienen separadas por los dorsos o sea esto es cada ubicación va con esta vale exactamente esta es de esta sería yo creo que de una de las últimas si no porque por el color este sí pero mira esta ya sería esta eso es por el dorso vale lo vemos muy clarito y estas va cada una en su sitio vale perfecto muy bien nos faltaría el último que sería este entonces bueno como veis cada una de las losetas viene con un número que nos indica cuál es el valor mínimo de las cartas que vamos a encontrar vale es decir aquí por lo menos tendrás un punto pero puede ser más dos puntos o más etcétera hasta llegar ya las últimas que tienen un valor fijo vale hay siempre más es que ya es un valor vale exactamente tú si llegas ahí te vas a llevar 15 puntos entiendo el objetivo del juego es conseguir más de 50 puntos en el momento que un jugador tenga 50 puntos la partida se acaba se juega una última ronda y en esa partida se acabó y entonces miraremos quién es el que más puntos tiene de todos los jugadores entiendo vale entonces bueno pues digamos que un poco de objetivo es conseguir llegar lo más rápido posible a ese valor para no dar pie a los demás jugadores a que ellos puedan llegar entiendo en el momento que llegas lo anunció es público exactamente eso digamos que al terminar cada viaje el juego se divide en varios viajes y entonces cuando termine cada viaje los jugadores chequean a ver si alguna llega a 50 puntos y si no lo ha hecho ya lo avisa y entonces terminamos la ronda y se va a la ronda entonces bueno como es la mecánica básica si que trae material parece que no pero viene con la casa pequeña pero es de estas bien aprovechadas exactamente así me gusta así que mira pues tenemos por aquí un mogollón de cartas vale que estas son con las que vamos a jugar al juego vale entonces como habéis visto el juego viene con un barquito que es con el que vamos a hacer los distintos saltos y vamos a ir avanzando de una isla a la siguiente para ello va a haber uno de los jugadores que va a ser el capitán del barco entonces el capitán del barco va a tener te pongo un aprieto si lo montamos rápido si tardamos mucho metemos rebobinación eso es exacto todavía no has montado mucho no es como el no 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 efectivamente este todavía aprovecho yo y voy mezclando las caldas ya esto pues pues lo vamos aquí lo vamos montando yo vamos comentando si no para que entretener a la gente entonces bueno el barquito la verdad es que es muy fácil de montar esto se quita eso se quita se quita eso se quita siempre me da miedo tiene un segundo fondo si no me equivoco vale así este este va primero aquí abajo vale vale por ahora sencillo vale si yo estas cosas se me dan muy mal entonces una cosa vale esto va por aquí si ya lo voy pillando más o menos ss ss te veo barajar si eres mago bien si eso no se me da mal del todo como es ahora mira si esto para un mazo tan grande lo que habría que hacer es no forzar la carta y simplemente dejarla caer vale de esa forma como ves no la combas mucho y no la los trucos pues aquí tenéis un truco de bueno bueno si esto debería venir de hecho si no me equivoco por aquí atrás bueno estos los dejamos yo quiero que esto va aquí con eso ahí y aquí tenemos ya el barco un poco en construcción tampoco eso es eso es está en astilleros todavía pero falta algo importante faltaría la hérice pero vamos no no te preocupes porque ya son más detallitos para hacer bonito el barco bueno tenemos un barco que está a mitad de hacer exactamente tenemos un semibarco entonces bueno vamos a empezar siempre en la en la loseta número 1 vale entonces al principio del viaje vamos a meter pues tantos peones como jugadores hayas cada una de estas fichas de personaje pues se corresponde a uno de los peones eso es vale entonces bueno pues pongamos que tenemos una partida de 34 jugadores vale pues empezaríamos así es hasta 6 hasta 6 jugadores exactamente entonces vamos a repartir unas cartas de estas cartas vale a cada uno de los jugadores para hacer un ejemplo repartimos aquí 2 2 3 3 4 4 5 no recuerdo cuántas son exactamente pero vamos algo algo así vale y las voy a mostrar entonces estas cartas como veis tienen diferentes símbolos sobre todo lo que vamos a mirar siempre son las esquinitas vale entonces como veis tenemos espadas tenemos rayos tenemos pájaros y bueno creo que no ha salido ninguna nube pero esas caras se van a corresponder con las diferentes caras del dado personalizado también exactamente para sacar cosas de ahí no sé eso es esto la caja sin fondo la caja en poppins entonces bueno lo que vamos a hacer es que cada fase va el capitán del barco va a tirar tantos dados como le indique la loseta valientes como veis empezamos en dos luego ya pasamos a tres y acabaremos tirando cuatro vale entonces por ejemplo imaginemos que yo soy el capitán tiro dos dados muy buena y en blanco no necesito nada podríamos pasar no imaginemos que me ha salido esta tirada esto significa que para poder cruzar a la siguiente loseta vamos a necesitar una carta de nube y una carta de rayo que tiene que tener el capitán del barco vale porque es el que está dirigiendo entonces antes de estoy buscando una carta de una carta de nube eso va a tener las dos aquí en la mano muy bien aquí estamos entonces antes de que el capitán declare si puede o no superar la prueba los demás jugadores van a decidir si se quedan en el barco si van a confiar en el capitán o si no se fían y prefieren quedarse vale entonces pongamos un ejemplo el jugador azul decide que no se fía del capitán entonces lo que hará será robar la primera carta del mazo asociado a su isla estas están también barajadas y pueden salir de uno a más eso es eso es igual no las he barajado ahora pero vamos a ser barajadas hay diferentes números vale si decides quedarte en el barco el capitán intenta resolver la prueba está obligado a jugar las cartas si las tiene entonces en este caso pues digamos yo jugaría un rayo y una nube y pasaríamos a la siguiente ahora te tocaría aquí ser el capitán pero el otro pobre que se ha quedado ahí el otro pobre que se ha quedado aquí ya está exactamente él se queda aquí porque ha decidido quedarse en esta isla hasta el próximo viaje entonces digamos vamos a hacer varios viajes para el siguiente capitán exactamente que te hay que tirar los dados de aquí o del siguiente entonces siempre se tiran a los que vas que bueno son también dos de momento tiramos tiramos y bueno una espadilla esto está fácil eso es muy facilito entonces en este caso pues por ejemplo lo más probable es que los jugadores permanecerán en el barco acabamos de empezar tienes muchas cartas es probable que tengas una espada entonces yo me quedaría en el barco tú jugarías y entonces avanzamos avanzamos al siguiente entiendo así sucesivamente hasta que el barco quede vacío vale hay dos situaciones en las que termina un viaje la primera sería que en uno de los saltos el capitán no tenga las cartas para cumplir la prueba no robamos más además son las que tenemos se va robando si al principio de cada viaje se roba una carta una pero claro siempre tienes que gastar bueno lleva un momento que cuatro exactamente entonces hay que ajustar muy bien con eso porque de hecho no solamente tienes que tener en cuenta si el capitán va a poder superar esta prueba sino también pensar si tú vas a ser el próximo capitán claro porque los capitanes no se pueden bajar del barco ya vale entonces si tú tienes que hacer el salto como capitán estás obligado a seguir y si no tienes las cartas el barco se va a estrellar y no vas a recibir ningún punto entiendo vale entonces digamos este señor que se ha bajado aquí si el barco se estrella será el único que puntuará de todos los tripulantes entiendo vale claro solo vas a puntuar una carta de viaje solo puntuas una carta en cada viaje en cada viaje efectivamente entonces dependerá de hasta donde llegue tu personaje que recibas una carta de mayor o menor valor entonces digamos el juego es un push your luck que es forzar tu suerte es decir venga pues a ver hasta donde puedo llegar me voy a fiar voy a ver si este tío que tiene muchas cartas es capaz de hacerlo o prefiero jugar un poquito más seguro quedarme un poco más atrás aunque lleve menos puntos esto de bajarse en la primera es un poco actitud un poco de o si es un poco cobarde pero si que es verdad no quería decirlo así no 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 a ver realmente depende muchísimo de la partida hay muchas circunstancias en las que si que te puede interesar a lo mejor ves que el capitán tiene pocas cartas o te toca a ti ser el siguiente capitán y tú tienes pocas cartas claro o todas muy parecidas exactamente esta vale por cualquiera supongo eso es un comodín efectivamente hay alguna carta especial vale además bastante divertidas que hacen cosas a eso mola exactamente entonces por ejemplo esto es un jetpack que es que en caso de que el barco se hunda el que tiene esta carta se queda en la isla desde la que salieron entonces digamos salvas la situación y recibes una puntuación eso mola si esa está muy divertida esta que es un un error que se pierden efectivamente lo que pasa es que es un error que juega alguien que se ha bajado a los que están en el barco todavía es como de malas un desvío efectivamente entonces se han desviado se han perdido un poquito entonces obligas a relanzar dados tienes la misma carta pero en versión positiva vale también lo puedes hacer alguien que está dentro del barco para facilitar el viaje al capitán vale entonces bueno pues como ves son cartas muy sencillitas pero que le van a dar esta será la mala porque hay muchas flechas si si he dicho esto tiene pinta de como que le troleas ahí vale luego esta también que esta es para hacer que uno se baje del barco le obligas a bajar vale entonces le dejas el camino eso es entonces bueno digamos con estas cuatro cositas es con lo que vamos a hacer toda la mecánica y la verdad es que al final sale un juego bastante divertido tiene pinta de divertido es una decisión cada turno es solo una pero es una decisión muy relevante entonces claro eso hace que tengas que pensarte muy mucho si quieres continuar si te quieres quedar o como vas a jugar cada vuelta además supongo no tienes que decir las cartas que tengas si me lo dices oye vas a poder tú exactamente incluso tú puedes preguntarle al capitán y el capitán te puede responder con sinceridad o no naturalmente eso mola claro entonces bueno el viaje termina como te comentaba antes o bien si se estrella el barco o bien si el barco llega al final del viaje vale la última loseta sería la del 25 efectivamente vale en ese caso pues todos los que llegan hasta ahí se llevarán esa carta de 25 con dos cartas de esas has terminado el viaje entonces evidentemente te interesa llegar ahí cuanto antes ¿no? es muy difícil naturalmente hasta ahí sobre todo al principio es bastante difícil además ya estarán los demás jugadores asegurándose con sus cartas de que no llegues claro porque te bajas pero tú sigues ahí malmetiendo exactamente exactamente entonces luego bueno también habría un caso más para terminar el viaje que es en el caso de que ya solo quedara el capitán si el capitán consigue hacer un salto con éxito él solo en su siguiente salto ya se puede bajar puede continuar si lo decide pero si no puede parar ahí puede parar porque si no es exactamente porque si no te quedas ahí y antes después te vas a estrellar así que bueno pues lo acabamos de recibir la verdad es que el juego acaba de salir en castellano nos ha llegado esta semana esperamos que pues para finales de semana ya esté comercializado siempre digo que es un juego que además ha salido a la vez en todos los lados exactamente ha sido internacional si 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 y cuántos viajes son eso importante o eliges los que quieras depende de la partida realmente el objetivo son los 50 puntos entonces según como se dé el caso puedes llegar más adelante en las primeras viajes y que la partida dure 2-3 viajes pero ponen la media de 5-6 viajecitos una cosa así pero que es como ves son bastante rápidos por si nos quedan al lado decidimos seguimos y ya está está guay el tiempo de juego pues una media hora aproximadamente además pues un juego muy familiar perfecto para jugar con los niños pues con los abuelos con quien sea vamos así que muy guay muy guay así que muy guay la verdad es que estamos muy contentos además el juego pues como ves es vistoso el barco está muy chulo es muy bonito efectivamente estos juegos que entran por los ojos que dan ganas de jugar y bueno la verdad es que nos alegramos mucho haber podido traerlo al castellano porque era un juego que lo merecía la verdad si si la verdad es que si es un juego que tuvo mucho éxito en ese buenas críticas y de este estilo familiar seguro que va a dar que hablar podemos decir eso esperamos eso esperamos claro que si pues muy guay y está bueno cuando saquemos este vídeo ya estará en las tiendas porque la idea es que la gente lo ve y digo ostras que lo quiero eso es eso es muy bien y el precio me habías dicho lo vamos a sacar a 29,95 29,95 eso es vale exactamente entonces bueno yo creo que es bastante ajustadito teniendo en cuenta el tipo de componentes trae muchas cosas que luego la gente muchas veces dice pero la caja es tal o cual bueno la caja es más cargada y además yo veo muy importante cargar las cajas y que no sean excesivamente grandes exactamente yo creo que es mejor aprovechar el espacio que llenar de aire que es una mala costumbre que tienen muchos pero es un precio que está muy bien la verdad para todo lo que trae todas las barajas y cosas que has empezado a sacar ahí pues muy guay me gustan los juegos con muchos componentes como ves sí, sí, no sois muy sí, sí muy de componentes eso es bueno y muy vistosos que hay que es importante cuidar la estética de los juegos eso es, eso es muchas gracias pues muy guay a ver qué tal va yo espero que vaya bien estas apuestas siempre hay que motivar a hacerlas y si salen bien si la gente apoya pues guay pero vamos que el juego se vende ya solo vende yo creo que sí yo creo que sí son esos juegos que la gente lo ve y de verdad que dan ganas de jugar así que nada pues este Celestia este Celestia muy bien pues nada vosotros como siempre en los comentarios poned que os parece os ha gustado estéticamente que lo habéis probado si y no bueno lo de siempre un poco de debate que siempre está guay nunca sobra nunca sobra gracias por pasarte otra vez nada Sergio próxima novedad aquí sabes que tienes tu casa por supuesto pues aquí vendremos claro que sí muchísimas gracias y a vosotros gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo